Al medio, nuevamente salía, busca la diagonal, llega al cierre, nuevamente con justo azul La pelota de González, buscaba a García, nuevamente tocaba la posición, balón abierto para que vaya Galindo Dispara al arco, Galindo, sale el portero de García, gol 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 de defensa, Fernando Llega de ahí el Capi, solo, a tu disparo sencillo El jugador Galindo, marca, marca el tercero a favor del conjunto, es a Fernando Tiene para San Fernando, uno para Borussia Nada pudo hacer García, antes se pique El balón picó extraño, hizo un extraño en la cancha, en el piso Le comió el bote al portero García, que nada pudo hacer para evitar el tercero